que hace el Ministerio de Salud de la Nación, junto con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y nosotros. Es un estudio colaborativo en el cual, digamos, el objetivo es ver si se pueden combinar vacunas. Así todas aquellas personas que se hayan vacunado con una primera dosis de una determinada vacuna puedan usar como segunda dosis otra vacuna. El estudio consiste en, digamos, tener voluntarios que se sometan a esta vacunación heteróloga y luego ver los resultados. Y los resultados tienen que ver con la seguridad y con la eficacia, ¿no es cierto? Que es lo que estamos buscando, o sea, que sea una vacunación segura y que realmente genere los anticuerpos necesarios para que necesitamos con la vacunación. Ministro, también consultarle con la situación epidemial que tiene la provincia de La Rioja. ¿Casos en ascenso tenemos en la provincia? Sí, hemos tenido, sobre todo en la ciudad capital, en donde hemos visto en la última semana, tenemos alrededor de 1.100 casos. Esto no ocupa permanentemente y tratamos de ir viendo cuáles son las mejores estrategias que vamos a tomar para hacer frente a esto. De pronto decirle a la gente que siempre decimos lo mismo, la pandemia todavía no ha pasado, la pandemia está vigente y debemos seguir cuidándonos. Aparte de la vacunación, que es una herramienta muy importante, es muy importante también todas las medidas de prevención. ¿Se mandó algún estudio con respecto a la variante Delta? Hemos mandado dos veces nosotros, porque tenemos siempre un turno en el Malbran, en el Instituto de Malbran, a donde se hace el estudio genómico, la secuenciación genómica. Y las dos veces que hemos mandado, nosotros hemos determinado que para nuestra provincia tenemos la variante brasilera de Manaus, la variante Gran Bretaña y en la última muestra que enviamos, la variante Andina. No se ha determinado para nuestra provincia la variante Delta. Muy bien, Ministro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Amén.